En lo que va del 2024, Puebla se ha posicionado en el cuarto lugar nacional con mayor número de incendios forestales. La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que en lo que va del año se han atendido 3.517 siniestros en las 32 entidades federativas. Esto ha provocado afectaciones en una superficie de 179.849.45 hectáreas. De estas, el 94% correspondió a la vegetación herbácea y arbustivo y el 6% al arbóreo. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios este año son México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Chihuahua, que representan el 86% del total nacional. Puebla suma 234 incendios en cuatro meses, que ha dejado daños en 6.494.2 hectáreas de terreno. De la superficie afectada, 3.700 hectáreas son de origen herbáceo, 2.460 de arbustivo, 207 de renuevo y 111 de arbolado adulto, en tanto que al resto es de hojarasca. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido Jalisco, Chiapas, México, Oaxaca, Guerrero, Durango, Michoacán, Veracruz, Puebla y Nayarit. Mientras que del total nacional de incendios forestales, 485 corresponden a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 24.178.97 hectáreas.